Hola, me habla María de Letras Creaciones. Hoy estoy, ¿verdad? Por aquí con una manualidad nueva, muy fácil, muy sencilla. Cualquiera puede hacerla y es con esta botella de cristal. Que la conseguí a un precio muy bueno, bastante grande. Y estaba pensando qué hacer con ella. Pues estaba en una tienda comprando unas cosas y de repente vi una bolsa bien bonita. Con unos detalles preciosos, ¿verdad? Con unos detalles muy lindos como los cupcakes. ¿Verdad? Como todo repostero nos gustan estos detallitos, estos tipos de cosas. Era una bolsa, ¿verdad? De regalos, pero yo quise cortarlo. ¿Verdad? Esto es para otro proyecto que tengo. Pero los que yo voy a estar utilizando hoy. Los recorté de otra manera. Los despegué, le quite la parte de atrás, ¿verdad? Los cogí, los despegué, los piqué. Todos los cupcakesitos y el papelito de atrás se lo arranqué y se lo despegué. Esto es parecido a los de copage, ¿verdad? Pero en este caso no es de copage como tal. Este yo lo quise, pues, utilizar todos estos pequeños detallitos de cupcakes. ¿Ok? Esta botella va a ser a su lado. Y voy a traer la que ya yo comencé. ¿Verdad? Ya comencé a ponerle cupcakes. Aquí tengo que ponerle cupcakes. ¿Verdad? Y aquí voy a comenzar a ponerle un cupcake. Nada más y nada menos lo que estoy usando es este tipo de pega. J.O.T. Esta pega. Yo no he estado mirando en Puerto Rico, pero yo la compré en W3 en Estados Unidos. Y todavía, pues, tengo de ella, ¿verdad? Entonces, utilicé solamente la tijera para cortar, ¿verdad? Los dibujos y la pega para comenzar a pegar, ¿verdad? Si la pega, esta es buena. Vamos a dejar que vaya, ¿verdad? Porque se seca rapidito la tapita. Y comencé a pegarla por toda la botella. ¿Ok? Ya está saliendo. No es ninguna ciencia. Esto es comenzar a pegar las láminitas, ¿verdad? Yo creo que siempre quitarle la parte de atrás. Y comencemos a pegarla. Y presionamos, ¿verdad? Para que la lámina se nos pegue bien. Hay que hacerle esa presión. Para que ella pegue muy bien. Y recuerden que todos los lunes estoy dando tutorial. ¿Verdad? Los tutoriales. Estoy empezando, ¿verdad? A mostrar unas flores. Algunas figuritas. Para algunos bizcochos. Para este lunes voy a tener unas pequeñas figuritas. Sin tener necesidad de usar tanto moldecito, ¿verdad? Porque muchas veces cuando comenzamos a estudiar estas cosas no tenemos para comprar. Pero existe otra alternativa. Alternativa. ¿Ok? Entonces con un pedazo de cartón. Yo le estaba haciendo fuerzas. Para no llenarme tanto de pega. Lo presioné. Y rapidito ellos pegan. Ellos van pegando. Que para que yo quiero esta botella. Pues esta botella. Yo la quiero para ir decorando. Mi espacio. ¿Verdad? Mi espacio aquí donde voy a estar dando los tutoriales. Que más adelante cuando yo termine con todos los proyectos. Yo les estaré mostrando el antes y el después. ¿Ok? Vamos a estar pegando nuestra próxima lámina. La que usted elija. Yo le dije cupcakes, ¿verdad? Porque en lo que yo trabajo. En cupcakes, en bizcocho. En todo ese tipo de cosas que hacemos en la repostería. Aquí presionamos. Lo bueno de esta pega. Que cuando ya pega, pega color clear. Y eso hace que nuestros trabajos nos queden mejor. Esta es una movilidad súper sencilla. ¿Ok? Miren que bonita ha quedado esta botella. Muy bonita. Entregale por esta esquinita. Que parece que no esté suficiente. Ok. Ok. Por aquí tengo una pequeña. Flor que recorté de la bolsa de regalo. Si les gusta este de la esta manualidad bien sencilla. Puede darle like. Y también le invito a que se suscriba. A que se suscriba y me ayude, ¿verdad? Como yo siempre vamos a estar apagando cosas sencillitas. Porque no hay que complicarse tanto la vida. Con lo que tenemos, como siempre le digo, por ahí. En nuestros alrededores, en nuestro hogar, siempre hay cositas que queremos a veces hasta desechar. Pero podemos transformarla. Aquí tengo un pequeño corazón. Por aquí tengo unos mini lacitos. Que también deseo, ¿verdad? Con el celo. Todos los nudes, estaré bajando del video, de tutoriales. Ya me invito, les voy a estar mostrando adelantado. Siempre voy a tratar de hacer eso, pero adelantado. Cuáles son los trabajos que vamos a estar trabajando los nudes. ¿Ok? En este caso, yo las quiero para mí, para decorar. ¿Verdad? Para decorar. Mi área de espacio, pero usted puede utilizarla para lo que usted quiera. Hasta para regalarla. Miren esta idea. Cortamos de esas mismas, las cintitas que ya vienen ya. La cogemos, la introducimos por el corte que hayamos hecho, en todo caso de luce de corazón. Y se lo amarramos a nuestra botellita. Con algún jugo, cualquier cosita que usted tenga preparada. Cualquier cosa que usted quiera regalar en esta hermosa botella. Ok, esto ha sido todo. Como les dije. Muy sencillo, pero muy bonita. Y, como les dije, les iba a estar mostrando lo que voy a hacer para el luce. Miren, miren este hermoso babero. Un baberito. Unos botones, que pueden servir para cualquier decoración, ¿verdad? No solamente para baby shower. No solamente para baby shower. Esta miniatura de botellita. Este pequeño zapatito. Todo esto es hecho sin molde o modal. Este tierno lazito. Es piezas pequeñas, como ya les dije. Y miren este hermoso babero. Esto estaremos, hasta aquí tienen con suela, porque yo lo tengo secando. Para que vayan el bizcochito de esta forma. Todo esto lo estaremos haciendo el lunes, con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Que sí. Esto ha sido todo por hoy. Y otras creaciones. Denme un like si les gustó. Suscríbanse. Y compartan este video. Y no olviden presionar la campanita para que les lleguen el aviso de cuando estoy bajando videos. Dios bendiga y hasta luego. Dios bendiga y hasta luego.